Hola Bruno, ¿cómo estás? Queremos saber un poco tu impresión, nos diste tres conferencias de altísimo nivel. Hola Mariano, buenas tardes. Mira, agradecido primero por la invitación, la oportunidad de ser parte de este congreso para nosotros, tanto como empresa como la consultora de medidas de gestión, es tremendamente importante. Creo que el congreso fue de altísimo nivel. Creo también que, y estoy seguro, que este tipo de congreso es único respecto de la variedad de oferta que reúne para los veterinarios en un mismo sitio, tanto a nivel de feria, de exposiciones, de proveedores, como también de aquellos que podemos brindar algún tipo de servicio adicional respecto de la gestión que hacen los veterinarios. A mí me llamó la atención también algunos datos que me dieron algunos veterinarios respecto de que hay una gran cantidad de veterinarios que sufren de estrés. Por eso la idea era traerles unas conferencias propositivas respecto también de que la felicidad organizacional se alcanza y se logra en las diferentes empresas teniendo una actitud propositiva, teniendo una actitud de resiliencia frente a los problemas, pudiendo controlar las diferentes variables de estrés y practicando ciertas conductas que las podemos practicar a diario. Poder ofrecer un café, tener reuniones de participación. Celebrar cumpleaños. Celebrar cumpleaños. Cosas sencillas. Aparte de la actividad que tú tienes, tú también eres un perrero, tienes una mascota, tienes un perro. ¿Cómo ves tú esta industria en general? ¿Cuál ha sido la evolución según ese lado de la industria que no es el veterinario, sino que como un cliente? De a poco se ha ido profesionalizando. Se ha ido profesionalizando también respecto de la ayuda que uno requiere del veterinario. Uno del veterinario no solamente va a buscar que le cure al perro, sino que también le dé las indicaciones adecuadas para cómo tratar al animal. Si bien es cierto que es un mercado y por ende es una empresa y los que vienen para acá son empresarios de la veterinaria y buscan rentabilidad sobre sus negocios, también se ha ido humanizando el lado de la rentabilidad. ¿Qué mensaje final le darías tú a los empresarios veterinarios que por alguna, veo ese motivo, todavía no han asistido a este congreso? Yo le diría que vinieran. Vinieran porque es una experiencia increíble. No solamente en términos de lo que van a disfrutar como experiencia de negocio, como experiencia de estar en un ámbito empresarial, sino que también es una experiencia de poder relacionarse, de poder conocer a otra gente, de conocer buenas prácticas, de aprender de sus pares, de aprender de gente que es referente en la industria, Perfecto. Bueno, Bruno, una vez más, estoy seguro que no va a ser ni la primera ni la última vez que va a estar aquí. Tenemos varios congresos, hay sorpresas en otros países también, así que espero que sea también un partner nuestro y por supuesto muy agradecido a nombre de toda la industria veterinaria de que nos pueda entregar tanto cariño y tanto conocimiento. Así que muchas gracias. 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 Gracias.